Si continuamos con la presentación de Conectar Igualdad, con la ponente Mayra Bota. Ella es coordinadora del programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de Argentina, coordinadora de proyectos del portal www.educar del Ministerio de Educación de Argentina. Es responsable del desarrollo de contenidos digitales y de herramientas para el programa Conectar Igualdad, licenciada en psicopedagogía por la Universidad del Museo Social Argentino. Ha realizado estudios de posgrado en evaluación educativa. Fue docente de didáctica general en la Universidad del Museo Social, consultora y capacitadora especializada en desarrollo de proyectos e implementaciones integrales en temas que involucran el uso de TIC en los procesos laborales y académicos. Ha dictado cursos de posgrados, talleres y charlas sobre el uso de TIC en la educación. Es además nuestra invitada, traída a Colombia por Intel. Doctora Bota, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, primero, gracias por la invitación y por la oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes este trabajo que vengo haciendo, que venimos haciendo en Argentina en materia de inclusión de nuevas tecnologías, fundamentalmente en la educación. El portal educar, que es donde me desempeño como coordinadora de proyectos, es el portal educativo del Ministerio de Educación, destinado principalmente a docentes, y desde que fue lanzado en el año 2000, y en el 2003 tuvo una reorientación, y donde se convirtió en el brazo ejecutor del Ministerio de Educación en políticas de inclusión de nuevas tecnologías, sobre todo para disminuir la brecha digital en nuestro país. Creo que acá pasa lo mismo, es un país muy extenso, con diferencias entre diferentes regiones, provincias y zonas. Entonces tenemos un país con zonas con alta conectividad, con alto uso de las nuevas tecnologías, y otras zonas donde es mucho más difícil el acceso y no es tan fácil brindar esa conectividad. Estoy esperando que pongan una presentación, puntualmente lo que les vengo a contar es sobre el programa Conectar Igualdad, no sé si alguno de ustedes lo conocen, escucharon hablar. ¿Es todo nuevo? Bueno, mejor, así no se aburren. En el año 2010, por impulso de la presidencia de la Nación, se creó el programa Conectar Igualdad, por decreto presidencial, que implica la distribución de 3 millones de netbooks a todas las escuelas secundarias públicas del país. Actualmente tenemos 12.000 escuelas secundarias, y las máquinas se van a entregar a todos los alumnos de estas escuelas. Una pregunta que me hicieron hoy es, ¿por qué apostamos a la educación secundaria y no a la educación primaria? Desde el 2007 se está trabajando en la Argentina muy fuertemente, desde que se puso en vigencia la nueva ley de educación, en revalorizar la escuela pública secundaria. No era obligatoria la terminalidad de la escuela secundaria hasta ese momento, entonces nuestra apuesta es a formar jóvenes capaces de desempeñarse cuando terminen esa escuela con éxito en este nuevo siglo, en la era de la información. Bueno, este programa es posible, si bien fue impulsado por la presidencia de la Nación y creado por decreto, gracias a que es un trabajo conjunto, no solo de la presidencia ni del Ministerio de Educación, sino que son varios organismos. Está el Ministerio de Planificación de la Nación, que es responsable de armar el piso tecnológico de cada escuela, es decir, cuando las máquinas llegan a las escuelas, previamente se armó esa escuela para que esté en condiciones de recibir este equipamiento. La Agencia Nacional de Seguridad Social, que está a cargo de la licitación de los equipos. El Ministerio de Educación, como es apropiado y correcto que lo haga, tiene a su cargo lo que es la capacitación docente y la producción de contenidos, que puntualmente producción de contenidos lo estamos haciendo desde el portal Educar por la experiencia que tenemos justamente en este tema. Algunos resultados. Esto de una máquina por alumno significa que son 3 millones de netbooks que se están entregando a jóvenes de entre 12 y 17 años. Estas máquinas se entregan en comodato, pero cuando terminan el colegio, los chicos si aprueban el colegio, si terminan, si tienen su título, si aprueban todas las materias, se pueden llevar esos equipos a su casa. Ha llegado un poco en paralelo lo que es la distribución de los equipos con la capacitación docente. Quizás lo ideal hubiera sido que previos a una capacitación y posterior la entrega del equipamiento, pero esto fue al mismo momento. Es curioso como al principio se notaba un poco de resistencia, sobre todo en los directivos que estaban recibiendo esta nueva escuela, este nuevo modelo pedagógico que llamamos una computadora por alumno, pero como en 6 meses esa actitud cambió y hoy ellos son capaces de cambiar un poco el rol docente y ser más compañeros y más guía de sus alumnos y pueden apoyarse en sus alumnos para pedirle ayuda a cómo utilizar o cómo resolver algunos problemas un poco técnicos. Que es eso que también el rechazo venía, los chicos saben más que yo, entonces yo no les puedo enseñar nada. Cuando estamos convencidos que la diferencia la puede hacer el docente por sus conocimientos, justamente didácticos, por su intervención pedagógica y está en él en la posibilidad de generar aprendizajes realmente genuinos en sus alumnos. A ver si ahora puedo seguir, que me sirve un poco como guía para ir más ordenada. Actualmente trabajamos en 3 etapas, la primera etapa incluyó la distribución de 600.000 netbooks, hoy ya se entregaron 1.700.000, que es el 35% de las escuelas, de las 12.000, 15.000 escuelas que hay, porque también incluyen educación especial e institutos de formación docente. Y nos queda completar a diciembre del 2012 la entrega del total de las máquinas. Básicamente este es un, acá pueden ver los objetivos, pero es un programa pensado y con un objetivo claramente socioeducativo. Apunta a mejorar la calidad de la educación, fomentando solamente porque creemos que esto es necesario, que va a transformar la educación con un compromiso real de la institución escolar, de los gobiernos provinciales que lo están adoptando y están realmente comprometidos, y de los docentes. O sea, es, las máquinas, como decimos, las máquinas por sí solas no son buenas ni malas, no hacen ni bien ni mal, el tema está en cómo la utilizamos. Entonces está en, tenemos como guía o como papel principal de este cambio, de esta transformación educativa al docente y al directivo. Al directivo como quien dirige a esta institución que es la escuela, que sea capaz de generar proyectos educativos donde se incluyan, la inclusión de las tecnologías como, pero de inclusión, no de una manera de uso o meramente productiva, sino como una herramienta que realmente pueda generar un cambio en la enseñanza de esos alumnos, un cambio en el aprendizaje. Y tiene un objetivo fuertemente social, porque estas máquinas, los alumnos tienen la posibilidad, de hecho se las llevan todos los días a sus casas, entonces les estamos acercando una herramienta a aquellas familias donde de otra manera no tendrían acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces se está generando también un cambio en la dinámica familiar y un cambio en el acceso, le estamos dando esta posibilidad a las familias que no tendrían otra posibilidad. Entonces apostamos a retener a la matrícula escolar que terminen, los fomentamos, intenta fomentar y se está logrando que terminen la escuela secundaria. Es una forma de democratizar y de revalorizar la escuela pública argentina. Se intenta brindar nuevas competencias, hablamos de las competencias y saberes para que los chicos se desempeñen con éxito en este siglo XXI en la era de la información, que sean capaces de poder resolver problemas, de poder aplicar lo aprendido en distintos contextos, en distintas situaciones, y que sean capaces de poder aprender permanentemente cualquier tiempo y lugar. Entonces justamente es eso ser competente, es tener la capacidad de poder adaptarse a los cambios y de poder dar respuestas a las necesidades inmediatas. Es un plan que apunta a la inclusión social y a la inclusión digital. Entonces cuando hablamos de, a ver, es las máquinas, para que se entienda, va una máquina por cada alumno y una máquina por cada docente. Entonces estamos hablando de un modelo pedagógico diferente al tradicional, en el cual el acceso a las tecnologías es, por ejemplo, a través de la sala de informática, donde es un uso esporádico, con mucha suerte un uso semanal, o diferente también de lo que es la inclusión de una computadora en el salón de clases. Esto implica que todos los alumnos y los docentes, o sea, todos los involucrados tienen un acceso constante, individual, la máquina es de cada uno, no es compartida con otros, es Ubico en cualquier tiempo y en cualquier lugar tienen acceso a esas tecnologías. Por eso hablamos de uno a uno, es una computadora por alumno, y 24 horas, los 7 días de la semana tienen ese acceso. Entonces esto también implica cambios, ¿no? Tener este nuevo modelo implica algunos cambios en la arquitectura escolar, porque el aula ya traspasa las fronteras de las paredes y el aula puede ser el pasillo, puede ser el patio o puede ser la plaza. Hay muchas ciudades, muchas localidades en Argentina que a raíz de esto están armando plazas conectadas, que le dan conectividad wifi a las plazas y es increíble ver cómo los chicos un sábado a la tarde, por ejemplo, están en la plaza con sus máquinas trabajando, en las redes sociales, en distintos lugares. Hay un cambio en las relaciones y en la dinámica. O sea, hay momentos en que los alumnos se convierten en los profes de sus docentes, también en los profes de sus propios padres, y el docente de alguna manera se convierte en guía y en un mediador del aprendizaje, ¿no? Es inevitable la necesidad de correrse de ese lugar de saber omnipotente que se tenía hace unos años en la educación que tenía el docente, y donde puede también aprender de sus alumnos. Implica también un cambio en la enseñanza. O sea, no es aprender, es enseñar lo mismo con una herramienta diferente, sino que hablamos de enseñar de una manera diferente. Porque los chicos también aprenden de manera diferente. Y hay un cambio en la familia, justamente por lo que decía, que también genera un choque, un cambio de dinámica, es el acceso, poder acceder a información y a tecnologías que de otra manera no hubiera sido posible. Por eso decimos que para que sea realmente un cambio, esto genera un cambio en la educación, en la calidad de educación, decimos que no es solamente un dispositivo que se suma a los útiles escolares, sino que es una propuesta didáctica que hay que trabajar y un compromiso institucional. Porque hemos notado que donde la institución, donde el director está comprometido y puede acompañar a sus docentes en esta inclusión de las tecnologías, es donde los resultados se ven más rápidos y son más positivos. Cuando hablamos de una forma de enseñar, o implica un modelo pedagógico, hablamos de enseñar y de aprender en cuál se conjugan propuestas, estrategias didácticas, herramientas, contenidos, que pasan por alguno de estos tres ejes o por una combinación de esos tres, que es el ideal. Trabajar con contenidos en formato digital, ¿por qué? Porque nos permite la transmisión, permite reeditarlo, son muy fáciles de reescribir y de reproducir a partir de algo que ya está hecho. Podemos apropiarnos de algo que hizo otro y poder reescribirlo y reeditarlo. Es muy fácil la circulación en el formato digital. Trabajar con entornos de publicación y comunicación. O sea, es algo nuevo en la escuela trabajar justamente con estos entornos, pero ¿qué estamos trabajando? Trabajando la palabra pública, trabajando el trabajar con otros. No sé si ustedes utilizan redes sociales, Facebook, o en los mismos medios que a veces salen, de videos que publican los alumnos de algo que hicieron en el colegio. Muchas veces ellos, que crecieron con estas tecnologías, pierden los límites entre lo público y lo privado, o no miden esas consecuencias de que algo que ellos publiquen o hagan o cuelguen en internet puede ser perjudicial para ellos mismos o para terceros. Entonces, trabajar desde la escuela, justamente en la publicación y con entornos de comunicación y manejar esto, ayuda a generar nuevas prácticas y formas de manejarnos en las redes. Y también implica promover estrategias de trabajo que fomenten las competencias para el siglo XXI. Hablamos de competencias en ciudadanía, hablamos de generar y trabajar en valores, hablamos de trabajar y que los alumnos puedan trabajar colaborativamente, puedan trabajar con otros, puedan ser competentes para desarrollarse en la vida. Para ampliar un poquito el por qué trabajar con contenidos digitales, es como les decía recién, porque son modulables y articulables con otros tipos de contenidos, digitales o no, podemos ir a una biblioteca e incorporar un libro y agregarle un video que está en YouTube o un video que pudo hacer un alumno o un grupo de alumnos. Nosotros trabajamos el lenguaje multimedia, la hipertextualidad y son adecuados a los distintos destinatarios locales porque justamente nos permite editarlos con mayor facilidad que un material impreso. Hasta ahora la capacitación, como les dije, son distintos puntos. Uno es capacitación, otro es contenido. En cuanto a capacitación, se han desarrollado y estamos trabajando en dispositivos de formación profesional para directivos, para docentes y para referentes técnicos y pedagógicos que son los que van a las escuelas constantemente. Se realizan a nivel nacional, se realizan este desarrollo de formación profesional que se dialoga en el Consejo Federal de Educación donde se reúnen los ministros de Educación de las 24 provincias y se acuerdan la forma de implementarlo y luego cada provincia genera además sus propias estrategias de capacitación docente. A eso se le suman también propuestas de formación vía internet, de e-learning, con cursos que están focalizados justamente en cómo trabajar con el modelo una computadora por alumno en las distintas disciplinas y también algunos cursos para aquellos docentes un poco que recién están empezando a utilizar las tecnologías, a decir, bueno, cómo la pueden utilizar y cómo a ellos les puede ayudar en su desarrollo profesional. Y con los jóvenes trabajamos con la apropiación de saberes y de aprendizajes creativos en la producción multimedia, en el desarrollo artístico, cómo utilizar también la misma herramienta que utilizan en la escuela para aprender matemática y la pueden utilizar para la creación de otro tipo de conocimientos más de tipos creativos y de producción. Entonces, hasta aquí un poco cómo se desarrolla el programa, en qué se pensó y a qué se le está dando respuestas. Los resultados que tenemos hasta ahora son que ya entregamos, bueno, 1.700.000, ahí entre las acciones de capacitación presenciales tanto de la Nación como de cada una de las provincias y de los cursos virtuales, ya son 470.000 docentes que participaron de estas capacitaciones y que ya tienen, aunque sea un mínimo de formación en el uso de las TIC en este modelo. Esto lo hemos hecho en un año y medio. Entonces, si bien la capacitación no llegó antes que las máquinas, como es algo que justamente me preguntaron esta mañana, es decir, bueno, estamos haciendo todo el intento para, si no llega antes, llegar a la par y que estén preparados. 50.000 jóvenes ya se capacitaron en el uso creativo de las netbooks, hicimos 30.000 recursos educativos específicos para el nivel secundario, para docentes, para alumnos y para las familias, y a lo que se le suman los 50.000 recursos digitales del portal Educar. Una de las líneas que tenemos dentro del Ministerio de Educación que depende del portal Educar es la línea de evaluación y seguimiento del programa. Durante este año se han hecho visitas a escuelas, entrevistas, encuestas a docentes, a directivos, a padres, alumnos. Y algunos de los resultados que rescatamos de este seguimiento es que efectivamente hay un, a medida que pasa el tiempo, hay un mayor uso de tiempo de las netbooks en las escuelas, en el horario de clase. Se utiliza software educativo específico. Las máquinas ya vienen con una serie de programas que fueron especialmente seleccionados para el trabajo escolar, como son simuladores de física, de química, hay laboratorios, hay calculadoras, programas de cálculos, programas para generar mapas conceptuales. Bueno, hay más de 50 programas pensados para el quehacer educativo y para el aprendizaje y esto se está viendo. O sea, se sale de la utilización puramente de la ofimática para utilizar ya software específico para el desarrollo y para aprender las materias. Se utilizan los recursos multimediales y los alumnos generan sus propios recursos multimediales. Se nota un mayor trabajo colaborativo y en equipo que había un año atrás. Y los estudiantes son los que piden el uso de estas tecnologías. Son ellos los que le piden al docente utilizarla. Y eso nos ayuda a que el docente también tenga que decir, bueno, ¿ahora qué hago? Y se anime a usarlo y le pide ayuda también a sus alumnos. Bueno, era un caso, se los voy a contar porque la verdad era muy rico. Los chicos recibieron las máquinas un lunes. La semana anterior la profesora de bioquímica les había dado como tarea hacer una maqueta, una maqueta de la tradicional, con cartón, de la molécula de ADN. El miércoles tenían que entregar la maqueta y uno de los chicos le dijo, mire profesor, acá tengo las moléculas por un lado, pero cuando lo quiero unir se me rompe y no lo puedo hacer. Pero hice esto con la computadora a ver si sirve. Y con un modelador 3D había armado la molécula de ADN. Con algunos problemas, con algunos errores típicos de la biología, que había mal hecho alguna cadena que la corrigieron juntas con la profesora. Entonces, lo que rescato de esto, lo valioso es, por un lado, en la profesora en aceptar una respuesta a ese problema o a esa tarea que ella dio. Una respuesta diferente a la que pidió y a la que esperaba. Y poder aceptarlo como algo positivo. El alumno en definitiva aprendió lo mismo porque hizo su molécula de ADN que en definitiva era eso lo que se quería, que aprenda como era una molécula de ADN. Y el chico tuvo la capacidad de resolver un problema real que tenía con esta nueva herramienta. Entonces, ahí vamos, en poder pensar a la tecnología como una herramienta para crear conocimiento, para producir conocimiento o para resolver problemas. Otro de los resultados que no descubrimos, sino que encontramos con estas evaluaciones y el seguimiento que se estuvo realizando, es en lo que tiene que ver con lo social. Cómo las netbooks cambiaron la relación entre los padres de una comunidad educativa, porque se empezaron a comunicar entre ellos a través de las redes sociales. Entonces, ya se amplió un poco la comunicación entre los padres. Hubo un mayor acercamiento a la escuela y acompañar a sus hijos a través de esto. Se sintieron con la necesidad de acercarse un poco a la escuela. Y son los alumnos, o sea, los hijos quienes les enseñan a sus padres a utilizar esta nueva herramienta. Porque justamente en las escuelas por las cuales empezó la distribución, son las escuelas de mayor o bajo recursos, donde las clases más bajas, donde no tienen accesibilidad, acceso a estas tecnologías. Entonces, son los hijos quienes les enseñan de esta manera a sus padres. Es nuestra intención también seguir por esta línea con los padres y trabajar en el uso que para ellos significa esta herramienta, más allá de lo escolar. Por eso hablamos de la inclusión social, en cómo hacer trámites, qué tipo de trámites puedan realizar a través de internet. En algunos casos, cómo buscar trabajo, cómo hacer un curso o brindar o servir, poner a su disposición cursos autoasistidos de ofimática, de distintas herramientas que puedan necesitar para poder conseguir un trabajo mejor o desempeñarse mejor. Seguimos con los resultados. Vuelvo a lo que es más a la parte escolar, que me adelanté con la de la familia. Progresivamente, se van generando acuerdos de cómo y cuándo utilizar la netbook en el aula, entre los alumnos y los docentes. Esto es muchísimo. Yo me acuerdo en las primeras reuniones que tuvimos con directivos en septiembre del año pasado, los docentes estaban enojados que iban a tener este plan, porque ellos no lo habían pedido y no sabían cómo iban a manejarse con esta nueva herramienta, que si se portaban mal, se las iban a sacar. Entonces, que lleguemos a un acuerdo mutuo entre docentes y alumnos del uso es genial. La verdad que es muchísimo y es uno de los mayores logros. Se notan mayores niveles de autonomía en los alumnos para resolver problemas, para resolver las tareas escolares. Y se ve muchas prácticas colaborativas entre los estudiantes, entre sí, entre docentes, entre sí, y entre alumnos y docentes. Ya lo decía bien lo que es referida a educación, no Tiffin, en el año 90, que en el futuro el problema no iba a ser de la tecnología, esos problemas se iban a solucionar. El problema grande que se estaban por enfrentar era si no encontraban un modelo, un marco pedagógico que sea capaz de dar respuestas a las necesidades de la educación virtual. El problema de la tecnología, bueno, se solucionan más o menos pronto. Este que vamos a ver es el caso de una nena. De un adolescente. Si le podemos poner el audio. No, no tenía como quedar en mi casa. Es la primera que tengo y cuando, bueno, dijeron que no iban a entregar, me reilusioné y me gustó mucho la idea de que todos tengamos una por igual. O sea, en el salón que todos tengamos iguales, sino que uno tenga y el otro no. Estamos más unidos en grupo, porque mis compañeros vienen y me preguntan si sé esto, si aquello, si, y nos vamos intercambiando palabras y estamos más unidos. Con los profesores también, o sea, hay algunos que no saben usar mucho y nosotros les explicamos cómo se usa y todo eso. Y con el profesor de informática, me está enseñando a trabajar en Word, a cómo usar las teclas, todo, cómo poner los dedos para usar las teclas de la cómpu, todo. O sea, copiamos cuentos, le ponemos imágenes. No, en mi casa yo soy la profesora. Yo les enseño. A mis hermanas, vale, muestro así y le digo que vayan tocando para que vayan aprendiendo. Y a mi mamá también, porque mi mamá no sabe usar. Entonces yo le voy enseñando más o menos. Lo que me explican a mí, yo voy y le explico a mi mamá. Bueno, ese es uno de los testimonios que tenemos de los alumnos. Y si hay algo que se ve en común en los distintos testimonios, es la solidaridad que hay en ellos. Y algo que nos demuestran es que ellos se sienten bien, se sienten revalorizados desde el lugar de poder explicarles a un compañero algo que ellos saben o de poder explicarle al profesor algo que el profesor no sabía. Entonces los ubica a ellos en un lugar distinto en lo que es la dupla educativa, la díada educativa entre docente y alumno, y los ponen en una posición mejor y ellos se sienten con más motivación para seguir aprendiendo. En cuanto a la producción de contenidos, son recursos... A ver, cuando se generó el programa decían, bueno, la mayoría de las escuelas por ahora estamos trabajando en la conectividad y poniendo conectividad, pero no todas van a tener conectividad. Entonces, tenemos que generar contenidos para que estén ya incluidos en las netbooks, para que las máquinas vayan con contenido, para que tengan herramientas y recursos para trabajar en el aula. Entonces, ¿por qué a veces es común decir, bueno, si no tenemos internet, no puedo trabajar? No, sí, sin internet se puede trabajar muchísimo, por eso las máquinas vienen con programas ya incluidos, y con una serie de recursos que facilita la dinámica escolar. Son actividades para el aula, con guías para los docentes, con sugerencias sobre cómo trabajar, inclusión de las nuevas tecnologías, cuando todos los alumnos tienen una computadora. Son actividades de autoaprendizaje para los alumnos, hay juegos de aprendizaje, hay cursos autoasistidos, colecciones de videos de galería multimedia, hay videos o series del canal Encuentro, que es el canal del Ministerio de Educación de Argentina, hay cursos y aplicativos. Y esta distribución se hace online, porque están en el portal Educar, se hace a través de las máquinas, porque todas las netbooks tienen una colección de contenidos, lo mismo que los servidores escolares, cada escuela tiene un servidor escolar, donde las máquinas se pueden conectar y estar en red cuando no tienen internet. Entonces, esos servidores también tienen un buen banco de recursos donde se pueden conectar y descargar esos contenidos. Y también estamos haciendo una distribución a través de DVDs, CDs y pendrives para los docentes y para los alumnos. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos allá es la conectividad, llega a muchos lugares, pero no siempre es buena. Entonces, descargar a veces un contenido o navegar un contenido que es muy pesado, lo que hace es frustrar la actividad en vez de potenciarla. Los recursos educativos en línea están organizados todos bajo una home o un display que se organizan por colecciones, es decir, por tipo de recursos, pero también por disciplina y área de conocimiento, que es lo más típico donde lo va a ir a buscar el docente para armar sus clases. Estos son escritorios, los llamamos como una serie de escritorios, nos imaginamos el docente trabajando en su escritorio o el alumno en su escritorio, donde tiene materiales y recursos, la regla, el lápiz, un libro y una revista. Entonces, pensamos en poner eso mismo en digital para que todos tengan acceso a esos mismos materiales. Entonces, las máquinas de los alumnos van con lo que llamamos el escritorio del alumno, con estos contenidos que les comenté, con cursos autoasistivos, por ejemplo, de técnicas de estudio, de cómo utilizar algunas de las herramientas que están en las máquinas, actividades, videos. La máquina de los docentes llega con el escritorio del docente, que son actividades y sugerencias y materiales pensados especialmente para ellos. Eso también está instalado en el servidor escolar para que puedan acceder. Hay un escritorio de educación especial, porque el programa también contempla las escuelas de educación especial y son materiales especialmente seleccionados y desarrollados para chicos disminuidos, visuales y sordos. Y un escritorio para la familia, justamente por esto, al ser también un plan social, de inclusión social, la familia se apropia de esta herramienta. Entonces, nosotros generamos unos materiales para, por un lado, poder acompañar a sus hijos en el uso seguro de las herramientas, en la navegación segura, en qué cuidados tener, qué cosas saber para entender de qué están hablando sus hijos. Y también algunos materiales para que ellos puedan apropiarse y puedan sacarle un mayor provecho a la herramienta. Hicimos más de 200, en total serán unos 400, 500 microvideos de las disciplinas básicas de la enseñanza, que son ciencias sociales, ciencias naturales, literaturas. Hay documentales sobre el uso de las tecnologías, videos que mezclan ciencia y ficción, cómo, qué es lo que pasa en la película y si eso en el laboratorio de la escuela realmente se puede hacer y de qué manera. Hay entrevistas a docentes, a alumnos, a especialistas. Contamos también con una galería de imágenes donde el valor de esta galería de imágenes está en poder acercar a todos los alumnos del país. Imágenes como estas, que son las primeras imágenes que se tienen de la ciudad de Buenos Aires, que fueron cedidas por el Archivo General de la Nación. Entonces, el valor radica, de una galería de imágenes, radica en poder acercar a aquello que no se tiene acceso, poder hacer de acceso ilimitado. Lo mismo con una serie de mapas históricos que digitalizamos junto con el Instituto Geográfico Nacional, con el Archivo General de la Nación y con los institutos universitarios. Mapas históricos de todo el territorio latinoamericano. Cómo se fue construyendo las zonas y las áreas para que hoy Argentina se llame Argentina, Colombia, Colombia. Entonces, es un material muy rico que no es de fácil acceso. No cualquiera puede conseguir esos mapas y es una forma de poner al alcance y de poder trabajar con estos materiales en la escuela que ya es hacer una diferencia. Secuencias didácticas son sugerencias para el trabajo docente, sobre todo para aquellos docentes que todavía no se animan o no tienen mucha experiencia en el uso de las tecnologías. Entonces, aquí les damos unas sugerencias de cómo trabajar con la netbook o qué tipo de herramientas utilizar en la clase de lengua, en la clase de matemática, en formación ética y ciudadana, etc. También, para salir un poco de lo que es el aprendizaje o los recursos para las disciplinas básicas, curriculares, trabajamos con lo que llamamos competencias TIC, con materiales para jóvenes, para que ellos puedan trabajarlos, utilizarlos, leerlos y hacer prácticas fuera del horario escolar o se pueden trabajar también con el docente dentro del aula, sobre diseño web, desarrollo multimedia, arquitectura de sitios, literatura hipertextual. Son temas que están hoy en la sociedad, pero que no tan a menudo se ven en la escuela, diríamos que muy raramente. Entonces, también acercamos para que se trabajen estos tipos de contenidos. Quiero pasar, esto es una biblioteca escolar con documentos históricos que fueron digitalizados como la primera constitución y están organizados por períodos históricos. Infografías animadas, también más de 500 infografías y recursos interactivos de ciencias sociales y ciencias naturales. A ver, el valor de esto está en que si son tomados como objetos de aprendizaje, los videos, las imágenes, las infografías animadas. Me refiero como objeto de aprendizaje, como un pequeño insumo para que el docente pueda generar una clase, por ejemplo, es un recurso tomado como un recurso didáctico, o para el alumno es un pequeño disparador para seguir investigando este tema en otras fuentes, como disparador o como cierre del tema. No significa que, porque hagamos una secuencia didáctica, que no alcanzo a ver lo que estamos viendo, algo de geografía, pero será... La Segunda Guerra Mundial, dice ahí abajo. Bueno, justamente esta imagen, no es que a partir de esta infografía animada se va a trabajar todo sobre la Segunda Guerra, sino que es un disparador sobre un tema muy específico y a partir de ahí se podrá seguir investigando y trabajando un tema que es tan amplio. Intentamos que no se tome como algo, receta, sino como un insumo para mezclar con otras cosas, para producir algo nuevo a partir de esto. También pusimos en valor una colección de obras argentinas de museos de Buenos Aires, de La Plata y de Rosario, justamente para llevarlos a distintos lugares del país. Esto es algo muy lindo porque con el lenguaje adolescente, que es el cómic, presentamos la historia argentina desde el centenario al Bicentenario Argentino a través de las vivencias de una familia de inmigrantes, y se va contando la historia de esta familia y toca, indefectiblemente, algunos puntos claves de nuestro proceso histórico. Entonces, ese es el puntapié donde el docente puede trabajar los temas con sus alumnos. Pero el cómic está pensado para los chicos. Entonces, tiene algunos puntos de animación y de interactividad con un lenguaje adolescente. Realizamos recorridos virtuales sobre, digamos, como una forma nosotros consideramos que tenemos un gran patrimonio cultural y que no todos tenemos acceso a él por las distancias geográficas. Entonces, tomamos por su valor histórico y que tiene que ver con la historia de nuestro país, los edificios estatales y más emblemáticos como la Casa de Gobierno, el Congreso de la Nación, la Corte Suprema, y una serie de museos. Y realizamos recorridos virtuales para que desde cualquier lugar, y no solo de Argentina, sino se pueda acceder a ellos y puedan ver en detalle cómo están realizadas las salas, tienen los objetos más significativos, realizamos objetos en realidad aumentada, entonces se pueden ver en 3D desde los distintos ángulos y con propuestas también un poco de cómo trabajarlas en la escuela. Esta es una pantalla del escritorio del alumno que está incluido en las netbooks y ahí se pueden ver una descripción de cada uno de los programas que están incluidos con un tutorial y con un detalle de para qué serviría o para qué podrían utilizar esos programas. Además, desde el portal Educar, también no solo desarrollamos contenido, sino como venimos haciendo desde el 2005, estamos realizando una fuerte tarea en capacitación, en capacitación docente, en la inclusión de las tecnologías. Entonces, para Conectar Igualdad no fue la excepción y creamos 30 cursos para docentes, justamente para docentes de nivel secundario, para trabajar en las distintas disciplinas, la inclusión de las tecnologías bajo el modelo 1 a 1. Entonces, son cursos en algunos que los podemos agrupar en 3 tipos de categorías. Algunas estrategias para comenzar, justamente pensaba en aquel docente en que le cayó toda la tecnología encima y ni siquiera sabe prender la computadora. Bueno, para ese tenemos algún tipo de ayuda, por lo menos inicial, y después podrá realizar otros más de una profundización en una aplicación didáctica, en la enseñanza de una materia en particular. O si tenemos algunos recursos, algunos docentes un poco más innovadores y creativos y con muchas ganas de trabajar, que realizan sus propios recursos, entonces preparamos recursos para desarrollar materiales multimedia. Es una gran apuesta para nosotros este año 2012, ya estoy hablando como si estuviera en el nuevo año, hacer que los docentes generen contenidos, generen recursos y propuestas para el aula y las puedan compartir. Por eso desarrollamos un banco de experiencias donde es posible publicar, o sea, publicar estas experiencias y empezar a compartir lo que cada docente está haciendo en su aula, porque son las experiencias que más sirven, son las reales, y cualquier docente se puede sentir identificado con las situaciones, porque no solo le pasa a un docente, las situaciones con sus diferencias contextuales se replican en los distintos lugares. Me gustaría ver un videíto más, y el último, que ya ahí me despido. Esto que estamos viendo en pantalla es un poco el esquema de un repositorio de contenidos, pensando en esto, en la conectividad, en el problema que tenemos para acceder a los recursos, desarrollamos un repositorio de contenidos donde se puedan descargar los recursos en una aplicación de escritorio y se puedan utilizar libremente sin conectividad de internet. Ahora les quiero mostrar un video que es el que se llama Escritorio Docente B6, que es un ejemplo de cómo nosotros trabajamos con los docentes, de cómo les decimos que pueden utilizar estos materiales, porque nuestra propuesta no está en tomarlos tal cual en son, sino en romper estas estructuras que nosotros ponemos para organizar la información, estas sugerencias que son sugerencias iniciales que nosotros les pedimos que lo articulen con otro tipo de recursos y que ellos así puedan, con toda una gran cantidad de materiales, puedan generar su propia planificación escolar pensando en las necesidades de sus alumnos. Ahora sí. Gracias. 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 Luis Felipe Noé. La anarquía del año 20, 1961 La obra Anarquía del año 20 forma parte de la serie federal que el artista labora al comenzar los años 60. La obra Anarquía del año 20, En los últimos años de la década de 1950, Argentina atraviesa un acelerado proceso de expansión industrial. Las políticas desarrollistas impulsadas desde el gobierno generan un clima propicio para las inversiones extranjeras, razón por la que muchas empresas europeas y norteamericanas deciden instalar sus fábricas en el país. Música Música Bueno, a esto apuntamos y esto es lo que estamos trabajando con las provincias en lo que es capacitación docente. Bueno, esto es un poco conectar igualdad y en lo que más me extendí, que es justamente en lo que yo hago desde educar, que es la producción de contenidos y capacitación en el uso de TIC. Es posible gracias a todos los organismos que estamos involucrados, trabajamos en conjunto, que es el Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación, Presidencia, la Agencia Nacional de Seguridad Social y los ministerios provinciales que son los que están en la realidad de la escuela. Así que para mí es un orgullo ser parte de este programa y sería muy bueno que se animen y que en sus regiones puedan generar generar proyectos de este tipo e incluir así las nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.